Hoy he venido a decirte que eres mi único y eterno amor Porque a una estrella yo te bajaré, porque te amo cada día más Quiero llenarme de tu gran amor y no sentirme más en soledad Quiero embriagarme de tu amor, porque te amo cada día más Ay mi vida yo te quiero mucho, 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 mucho Mi vida yo te quiero mucho, 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 mucho Siempre yo te amaré y en mi alma yo te llevaré Cómo a nadie he amado, vida mía, vida de mi corazón Yo necesito hoy todo de ti, a tu lado es donde quiero estar Pues en las noches no puedo dormir, porque la paso pensando en ti Y si al atardecer te vas, solo quedaré sin ti Me quedaré esperándote mi amor, y a tu regreso te daré una flor Ay mi vida yo te quiero mucho, 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 mucho Mi vida yo te quiero mucho, 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 mucho Siempre yo te amaré, y en mi alma yo te llevaré Como a nadie he amado, vida mía, vida de mi corazón Ay mi vida yo te quiero mucho, 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 mucho Mi vida yo te quiero mucho, 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 mucho Siempre yo te amaré, y en mi alma yo te llevaré Como a nadie he amado, vida mía, vida de mi corazón Gracias por ver el video